Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tixus Autos. Hola amigos de Tixus, ¿cómo están? Eduardo Vargas. Luisillas. Luisito, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están amigos? Estábamos rockeando tú y yo hace ratito. Sí, estábamos platicando de la nostalgia de los autos y yo te quería preguntar de todas las cosas que le han ido quitando a los vehículos nuevos que traían los vehículos viejitos. Te decía yo de que a mí me encantaba la suspensión en algunos. Recuerdo los Marquis y esas lanchonas. Marquis, LTD, los Capris, todos esos. Y sí, y digo, hay muchísimas cosas que han ido evolucionando. Pero eso yo creo que no es evolución, Luis. Es que depende, parte por parte. Hablando de suspensión, tenemos que irnos parte por parte porque hay cosas que sí son evolución y hay otras cosas que es porque el mercado o las armadoras nos han ido empujando hacia allá. En el caso, por ejemplo, de suspensiones, que eran muy ricas como pasajero. Esas suspensiones que lanchaban. Pero como conductor también, ¿no? No, güey. Pero como conductor. Es que depende. A mucha gente le gustaba el manejo cómodo, así rico. Es que tú eres deportivo. Exacto. Pero a la gente que le gustaba correr o pisarle y eso, pues ok, era lo que había, ¿no? Inclusive hasta los deportivos, hasta cierto punto, eran floja la suspensión. ¿Por qué cambió? Primero, por seguridad. ¿Por qué les apareció? Esas suspensiones que tienen mucha oscilación propiciaban accidentes. Sí. En una curva, esas suspensiones de antes, en una curva el auto cabecea mucho. O sea, se inclina mucho hacia el lado contrario de la curva. Correcto. Y eso obviamente es inestabilidad. Es más fácil que pierdas adherencia en las llantas de la parte interna de la curva cuando vas dando vuelta porque el peso del auto se carga hacia el otro lado, pues. Y viceversa, ¿no? En una frenada también tiende a perder, no voy a decir levantarse, pero tiende a cargarse muchísimo el peso a las llantas delanteras. Entonces, las llantas traseras pierden también adherencia. No es que se levanten, pero pierden adherencia. En las suspensiones modernas, menos flojas, menos cómodas, el balance de peso del auto se mantiene tanto en curvas como en frenadas, etc. Y es por lo que fue desapareciendo esa tendencia. Ahora, está regresando, pero en otro tipo de sensaciones. Las suspensiones magnéticas o adaptables, adaptativas, los amortiguadores están llenos de un líquido que reacciona ahí con las válvulas también. Se cierran, se abren por medios electrónicos y los sensores detectan el camino y detectan si hay un bache. Y si vas a caer en un bache, afloja el amortiguador, entonces la llanta entra y rebota y luego lo vuelve a poner rígido. Entonces, ya en las suspensiones, hablo muy modernas y obviamente en autos premium o de alta gama, ya esas suspensiones ya tienden a tener una sensación parecida a esas que dices. Fíjate que sí es muy nostálgico porque yo decía, ¿por qué vamos hacia atrás? Porque para mí, cuando tú te subías a esos autos o estabas en esos autos, te sentías como en autos de lana. O sea, decías, voy en un... Sí, mientras más durito lo sentías así, es como que más corrientito. Sí, antes. Ajá, antes. Sí. Y ahorita se fue perdiendo eso. Pero entonces no fue por codos. Yo siempre pensé que era porque a la industria le costaba... No, es mucho más barato. Que le costaba muy caro mantener ese tipo de suspensión. Es mucho más barato. ¿De verdad? Sí, son suspensiones de doble horquilla, eje rígido trasero, que es muy barato hacerlo. Inclusive ahora ves los vehículos, sobre todo camionetas, que tienen eje rígido trasero. Ese eje rígido obviamente está ahí por funcional, por durable, por confiable, pero sobre todo por barato. ¿Qué autos? Ahorita me sorprendí, ahorita que tú comentaste que ya está regresando esa tendencia. ¿En qué carros, güey? Sí, yo sé que Lincoln tiene ese tipo de suspensión. Mercedes maneja ese tipo de suspensión. Creo que también... Parecida. No, no aquella... No, es en cuanto a sensación nada más. Es en cuanto a que dejas de sentir las irregularidades del camino. No sientes que vas flotando. Ajá. Simplemente los baches, las irregularidades, los topecitos, las piedritas, no las sientes tanto en toda la carrocería. Oye, otra cosa que yo también extraño mucho de los carros de antes... Perdón, por ahí, como paréntesis, hay un video por ahí en internet, igual y ojalá por ahí no lo buscan. Que el oro lo ponga. Sí, que lo ponga el oro. Pero donde se ve esa suspensión funcionando, creo que es en un Fusion, hay un bache y adentro del bache hay unos huevos. Completitos, enteros, pues. Y pasa el auto y la llanta ni siquiera llega hasta abajo y rebota, ni siquiera toca los huevos. Y la sensación, obviamente, no se siente. Como te digo, la sensación es diferente. La dinámica es igual segura, moderna, ¿no? Pero la sensación sí es como antes de que ya no sientes tantas cosas. Bueno, te decía, yo te preguntaba también otra cosa que se extraña mucho, o al menos yo, son estos sillones cómodos, casi, casi cómodos, donde estamos así, que te sentabas y el pedazote así de sillón. ¿Te gusta el pedazote? No, al oro, es el que le gusta. A mí no, al oro, ya ves que es el sustituto de Ariel, entonces a él sí le gustan, pues, rígidos y todas esas cosas. No, 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 yo de la comodidad hablaba de los sillones. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? Porque, pues, ¿te acuerdas aquellos, los Gran Marquis y todos esos carros? Puta, te subías y no mames, o sea, todas las posiciones que podías y acá súper cómodos. Y ves ahorita los autos más modernos, pinches respalditos así, cabrón. O sea, sí, como tipo deportivos. Sí. Pero no son carros deportivos, son carros X. Sí, a ver, ¿hace cuánto que no te subes al asiento trasero de un sedán familiar, tamaño Camry? Mucho tiempo. Yo creo que, pues, es que casi no me subo. Yo creo que la mayoría, hasta hace mucho que no nos subimos a un sedán familiar al asiento trasero. El asiento trasero casi es igual de cómodo que antes. El trasero. El trasero. Pero el de piloto y copiloto, de entrada desaparecieron los asientos de banca. Sí, 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 te acuerdas que eran antes. O sea, digo, cuando yo estaba en la prepa, en la secundaria, salíamos a dar la vuelta en un Fairmont. No, güey. Cuando tú estabas en la secundaria, era de los pica piedra, bajabas los pies así. No, eso. Ese es en tu época, cabrón. Tú hiciste el servicio militar con arco y flecha, güey. No, pero eran asientos de banca, entonces, te acuerdas, iban cuatro o cinco adelante. Irresponsablemente, que antes nos valía madre todo eso. Sin cinturones. Sin cinturones y eso. Pero sí, los asientos de banca de entrada desaparecieron. Ahí fue tema de seguridad. Si tú te acuerdas, en los asientos de banca delanteros, solamente había dos cinturones de seguridad. Sí. El de en medio no tenía. No. Sí, entonces, ahí fue tema de seguridad, primero. Segundo, los asientos de ahora, que sientes que te abrazan. Sí, sí, como de cubo, ¿no? Exacto, para, así cuando está uno muy ponchadito, te molesta acá. Muy gordo también. Sí, sí, sí. No, yo me acuerdo hace cuatro años, yo en un Shelby no cabía. O sea, me dolía mucho acá. Este, pero ha ido también la tendencia a la deportividad. Aunque no sean autos deportivos, le quieren poner asientos deportivos a los carros. Eso le ha dado la madre a mucho de lo rico que era manejar los carros. Sí, porque cuando manejas largas horas, te cansas, güey. Te cansas en ese tipo de asientos, inclusive en la ciudad, baches, y eso es muy cansado. Ahora, voy a hablar algo que pocas veces hablamos bien de Nissan, ¿estamos de acuerdo? Muy pocas veces. Sí, ahora, algo que tengo que reconocerle a Nissan desde hace unos tres o cuatro años, el desarrollo de los asientos delanteros, sobre todo del piloto, del chofer y pasajero, lo presumen mucho que han sido desarrollos en conjunto con la NASA, con los asientos de los astronautas, etc. Si tú te subes al, del último que me acuerdo es de la Altima, con ese tipo de asientos, retoma un poquito eso, o un muchito. Ya solamente son asientos individuales. No, no, no de banca. Pero son súper cómodos. Y yo creo que son de los pocos en el mercado así. Este, muy anchos, etc. Pero fuera de eso, no hay mucha comodidad en el asiento del conductor y del pasajero, a comparación de antes. También ha sido mucho tema de seguridad. Los asientos de ahora, de entrada, tienes las cabeceras, que a muchos pudieran parecer incómodas porque te recargas tantito y no te gusta. Y eso antes tenían las cabeceras mucho más abajo, ¿te acuerdas? Oye, pero hay algunos que no tenían cabeceras, como los asientos de banca que platicas. Como los de mi carro de Mustang no tenían cabeceras. No, ¿verdad? No tienen. No. Pinche peligro, ¿no? Sí, ahí es. O sea, las cabeceras fueron hechas para evitar el latigazo del cuello, ¿no? Sí, sí. Lesiones cervicales. Pero, en general, el que te abracen, el que están anchos y eso, también en un choque lateral, en una curva, este, te puedes... Digo, a mí me tocó en carros viejos de que te ibas así medio de lado, ¿no? Te alcanzabas, inclusive, a medio deslizar. Sí. Entonces, quieres decir que los asientos como que te contienen, ¿no? Exacto. En tu posición, ¿no? Te agarran o te detienen en tu posición. Este, y ha sido evolución por seguridad también, ¿sí? Otra de las cosas que han ido desapareciendo o que desaparecieron totalmente, ¿tú te acuerdas en los carros de los 70s, la dirección hidráulica de esa época? O sea, le hacías así y daba tres vueltas el volante para un lado. Sí. Súper, súper. Suavecito. Recuerdo que hasta lo manejabas así de mamón, ibas así con un dedo, así de mamón. Lo agarrabas hasta con estos dos dedos y le hacías así. Sí. Ni siquiera tenías que poner todas las manos. Sí. Y eso era, en parte cómodo, pero también. Peligoso. Otra vez, peligroso. ¿Por qué? ¿Por los volantazos? Porque con un volantazo se te suelta tantito y sigue girando el volante en esos carros. O sea, necesitas detenerlo. ¿Sí? Entonces, también eso fue por tema de seguridad. La mayoría de las cosas han sido temas de seguridad. Unas pocas por costos o complejidad. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de los autos de los 70s? Inclusive, todavía en los 90s hubo de los últimos y un poquito después en Corvette. Estoy hablando de los 90s de Phantom. Y mucho más atrás, los de faros retráctiles. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con eso? Eso, la complejidad sobre todo. La complejidad para mantener el sistema funcionando durante mucho tiempo. O sea, fallaban mucho. De repente, ¿cuántas veces nos tocó ver por ahí a miradas de los 90s con un faro arriba? Y el otro tapado a medias nomás. Eran muy complejos. Pero, a ver, ¿tú qué eres ingeniero? ¿Cuál es el problema? ¿Era demasiado el uso? ¿Por qué la falla? Porque, pues, sabemos que si está diseñado para que funcione miles de veces. Es que ese es el tema. La tecnología, sobre todo fabricación que había en los 80s, 70s o más atrás. Este, no te permitía hacer mecanismos confiables lo suficiente para que duraran 10, 15 años sin dar problema. Sí. Y le sumas que en muchos de los casos, en los autos modernos, 10 gramos que se vayan a ahorrar de peso, se lo ahorran. Y ese mecanismo, si le ponía medio kilo a cada faro, ya, vámonos. Es mucho. O sea, ahorita el ahorro de peso, inclusive en materiales, los materiales de los tableros y eso que antes eran casi todos acoginados, o todos acoginados, bonitos, padres. Entonces, han dado paso a los materiales de plástico jodido, de Tupperware. Pero eso sí es por costos, ¿no, Luis? Eso es por costo, pero también por peso. Sí, tú agarras un tablero, la cubierta superior del carro que quieras, un Sentra, y pesa la mitad de lo que pesaba el tablero de un auto mediano de los 90s, un, no sé, Shadow o algo así. Oye, yo te quiero preguntar, ¿por qué no la tecnología avanzó y muchas cosas se desecharon? Por ejemplo, platicabas tú del Phantom, que era de los carros que en aquella época era guau, que entra ya. Sí, sí, sí. No mames. Por ejemplo, el tablero digital. Ajá. ¿Por qué se fue abandonando y regresamos a los tableros de agujita, como les llamo yo? ¿Cómo se les dice? Los análogos. ¿Análogos se les dice? Ajá. Análogos digitales y análogos. De agujita. Entonces digo yo, pues qué pedo, o sea, los ves y pues como que yo no siento que haya avanzado la tecnología y dices, no mames, o sea, ya todo debía ser pantallas digitales y eso. Sí. Y muchos carros continúan con esta tecnología que es que de hace... De toda la vida. De toda la vida, ya ni siquiera vamos así 40, 50 años, ¿no? Mira, de entrada hay un tema ahí con la facilidad de lectura. Es mucho más fácil, si tú tienes un velocímetro redondo o alargado como sea y ves una aguja que avanza, tú te llegas a acostumbrar y ya sabes que aquí está el 0 y acá está el 200. Sí. Ya es. Entonces, como además, con voltear a ver la aguja sin leer el numerito, de hecho nadie leemos el numerito realmente, de dónde va, tú dices, ok, va a la mitad, entonces voy a 100. Ajá. O sea, la facilidad de lectura, la interfaz de hombre-máquina es mucho más sencillo en los análogos. ¿Por qué? Porque tu cerebro cuando ve un numerito, como los tableros digitales de antes, que a 100 kilómetros por hora, 103, 108, así, tu cerebro tarda en interpretar los símbolos, traducirlo a números y luego asignarle un valor. Ajá. Si tú lo ves en análogo, tú ves simplemente la aguja y dices, ok, voy a más o menos a la mitad. Ajá. O ya voy casi llegando a tres cuartos y ya sabes que vas a 100, 150, qué sé yo. Eso por un lado. Pero por el otro lado, las pantallas digitales de antes, las pantallas donde estaban los números, era, digamos, como las de calculadora, ¿te acuerdas? Sí. De antes. Este, y todos los demás indicadores de, por ejemplo, revoluciones, o inclusive también la velocidad, que veías una línea de foquitos que crecía. Por ejemplo, los Cougar, los Thunder, traían esas líneas para la gas y para todo. Esos eran un montón de foquitos. Sí, que prendían. Luego se fundía uno. Y ya se veía la línea así, y luego un hueco, así como chimuelo. Ah, ya te entendí. Es que no eran pantallas LCD como las conocemos hoy. Eran pinches foquitos puestos así para que. Así, en una pantallita con hoyitos y con una mica de color. Eso no ayudaba. Eso no ayudaba porque, primero era muy poco confiable cuando se te fundía algún foquito, porque antes eran foquitos, no eran LEDs como ahora. Eran foquitos. Este, se fundía un foquito y se veía feo. Segundo, para fabricar, las pantallas de mica, eran capas de plástico y luego la de color verde, y luego le ponías, le tapabas el hoyito, y luego la de amarillo, y luego la roja. O sea, traías mil foquitos ahí, ¿no? Exacto. Ahora, con la tecnología moderna, entre comillas, de LEDs, ya los LEDs son mucho más confiables que los focos. Sí, ya no se funden tan seguido, etcétera. Pero, este, siguió la tendencia esa. ¿Por qué? Porque el LED reemplazó el foco en costo, en tamaño, etcétera. Entonces, se siguió la tendencia con indicadores nada más, pero ya sin hacer esa, esos gráficos tan padres, y las pantallitas, perdón, las líneas, etcétera. ¿Y qué pasó con las pantallas LED, perdón, LCD? Este, o TFT, y fueron evolucionando. Este, se fueron abaratando. ¿Por qué? Porque el mercado de los celulares, de las computadoras, es enorme. Entonces, se fue abaratando eso, al grado de que ya era muy barato ponerla en un carro. Oye, y ahorita la tendencia actual, corrígeme si estoy mal, es mixta, ¿no? Sí. ¿Quién lo puso eso? A ver, tú dime si estoy en lo correcto. A ver. ¿Quién puso de moda eso? Audi, que empezó con las pantallas centrales. Primero eran monocromáticas, ¿no? Rojas, luego así, amarillas y eso, ¿no? Y después, porque yo no sé ahora, no sé a lo mejor, creo que la tendencia es mixta. Con tu pantallita, pero también tu... Sí, de hecho, los primeros que yo vi fueron Mercedes. Los Mercedes. Los Mercedes. Pero, independientemente de eso, sí se empezó con una pantallita en el centro. Sí. Y tus relojes a los lados. Roja, yo recuerdo. Ahora, fíjate en las pantallas, en los tableros de instrumentos de la mayoría de los carros modernos de alta gama. Es... Todo es una pantalla, si acaso le ponen un bisel redondo, y en la pantalla proyectan los gráficos de las agujas y de los relojes. Pero son los de muy alta gama, ¿no? Más o menos, o sea... Bueno, los, por ejemplo, los que ya traen toda la pantalla digital, como la 4, como la Peugeot 5008, todos esos que ya traen el... Sí, todo es la pantalla. Ajá. Y en algunos casos, la misma pantalla muestra el reloj del... O bueno... Pero tú lo puedes también seleccionar como quieras, ¿no? Que se vea. Sí. Pero ya es, ya es digamos que a dónde va todo. ¿Por qué? Porque antes nomás veas la pantalla central y los relojes físicos a los lados. Ahora ves toda la pantalla y relojes en la pantalla. Y en tema de costo de fabricación, ¿qué será más barato? ¿Toda la pantalla o poner la mezcla de...? Ahorita todavía es más barato hacer los relojes análogos y pantallas más chicas. ¿Por qué? Porque mientras más grande la pantalla, es más cara. Y como lo hemos platicado en otros programas, todos los componentes automotrices que uno pudiera pensar... Ok, pues es como un iPad de 8 pulgadas, ¿no? La pantalla de acá del centro. Y el iPad o cualquier tablet es bien barata. ¿Por qué no se la ponen a todos? Porque los componentes que van en autos, los componentes electrónicos o mecánicos de lo que sea, automotrices... Llevan una especificación de calidad mucho más alta. ¿Por qué? Porque una tablet cualquiera no está diseñada para que la dejes en el sol. No, se te chinga. Y la pantalla del centro de los autos... Y las temperaturas que se hacen ahí. En muchos casos pueden alcanzar temperaturas muy altas. Y en muchos casos están todo el día en el sol. Sí. Entonces la especificación de esa pantalla tiene que ser mucho más robusta que la especificación de tu computadora, de cualquier tablet, de cualquier celular. Y eso sucede también para, obviamente, las pantallas de los tableros. Entonces, esa pantalla de 8 pulgadas o 10 pulgadas, del tamaño que quieran, no cuesta lo mismo fabricarla que una pantalla para tablet de la misma medida. Cuesta mucho más caro porque es mucho más robusta la construcción, las especificaciones, todo. Entonces, ahorita todavía es más barato hacer tableros análogos que digitales con pantalla. Oye, nos quedan dos minutos y esto va para muy largo. A ver si hacemos la parte dos. Otra cosa que no evolucionó, que yo te quiero decir. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué no evolucionó? ¿Te acuerdas que los autos ya nos daban las indicaciones auditivas? Que nos hablaban y decían, falta gasolina y casi, casi, no seas pendejo, no te vayas por ahí. Ahorita está, pienso, volviendo todo eso por el tema de Google y de, ok, Google, y ya le hablas a todo y todo. Pero, ¿por qué no avanzó y eso se desechó también de la industria? Porque el público no lo aceptó. No. Al mediano plazo, en el corto plazo era la novedad, ¿no? Sí, sí, sí. La puerta del conductor estaba abierta. La puerta del conductor estaba abierta. La tercera vez ya le quería romper a su madre al güey que estaba ahí adentro, ¿no? Ya, no soy pendejo, ¿no? Exacto. Por eso sucedió. O sea, oías el mismo mensaje porque era una grabación. Claro. Tres veces al día, durante N días a la semana. Hártaro. Te enfadó. Y el público mismo dijo, no, o sea, yo conocí gente que iba a la agencia con sus New Yorker. Desactívame esto. Ajá. Ya me hartó. Ajá. Sí, o sea, estaban muy acostumbrados al foquito mil veces que el güey te está repitiendo la misma chingo de veces que la puerta está abierta y la misma voz del mismo güey. Con los asistentes digitales modernos, pues ya estás casi entablando conversaciones, ¿no? O sea, le dices una cosa, te contestas. No, y le puedes decir silencio y se calla. Exacto. O sea, hay manera de... Es muy diferente. Entonces, antes eran igual, mensajes grabados, te enfadaba de escuchar lo mismo. O sea, imagínate si tú tuvieras un despertador que nomás tuviera un mensaje, ya levántate, huevón. Ya levántate, huevón. Hijo de... Ya levántate, huevón. Diario, lo mismo. Mi mamá. A las dos semanas. Mamá, saludos. Sí, mi mamá, porque las mamás son así, ya levántate, huevón, ese es el dicho. A mí sí me la variaban. A veces el chanclazo y así. Bueno. Pero bueno. Oye, Luisito, ya se nos fue el tiempo a ver si hacemos otro programa de esto y déjanos en los comentarios, en la caja de comentarios, ¿qué piensan ustedes que les dan nostalgia de los vehículos viejos que no tienen en los nuevos? Y visiten el canal de este cabroncete. Sí, ahí hay un video de esta semana pasada acerca de sus pensiones. Perfecto. Bueno. Hasta luego, que estén bien. Entra a ticsus.com, ya que somos el portal de anuncios más completo. Además de que todos nuestros anuncios se publican en 24 países y en 8 idiomas diferentes. Publicar es muy fácil. Primero escoges tu país. Presionas publicar, te pedirán un inicio de sesión con tu cuenta de Facebook, Google más o una cuenta de ticsus. Rellenas los espacios que te pide y listo. Tu anuncio será visto por millones de personas. Y lo mejor es que es totalmente gratis. Pero aquí no termina. Si no estás interesado en vender y lo que quieres es comprar, ticsus te ayuda a encontrar lo que necesitas. Al poner alguna palabra clave, nuestro buscador te dará varias opciones para facilitar tu búsqueda. Y ya solo queda ponerse en contacto con tu vendedor. Si te gusta la política, pero eres un buen grillero, te esperamos en Chavo Rucos. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Y si te gustó lo que viste, dale click aquí. ¡Gracias!